Bueno, estamos, esta es la vivienda que sufrió el incendio, algo de lo que ha quedado, se quemó, como verán, absolutamente todo. Ahí está parte de lo que era la cocina. Bueno, Marta, ¿cómo fue que pasó esto? Digamos vos, ¿cómo te enterás? Yo me fui a trabajar el día martes, me fui a mi lugar de trabajo con mis hijas, a las cuales las voy dejando en el camino. La cuestión es que cuando llego a mi trabajo, me llamo a mi vecina diciéndome de que se me estaba incendiando la casa, que ya habían llamado a los bomberos, y que me venga urgente porque se me estaba prendiendo fuego la casa. Me vine urgente y cuando me di con la casa estaba envuelta en llamas. No sabes, la desesperación y la desolación que sentí en esos momentos. Era como que todos mis sueños y todas mis ilusiones estaban consumidas por el fuego. En realidad me quedé sola, sin nada, desolada, con tres niñas, en la calle. No sé qué más decirte. Digo, después de esto, de a poquito, uno en el momento de la impotencia y la bronca y la desolación, ve cómo aparecen de a poquito, digo, algunas manos, gente que te va ayudando, ¿no? Con lo más urgente. Gente que te ha brindado la posibilidad de estar en una casa porque vos no tenés dónde estar. Hasta el simple hecho de estar en la casa. Mis compañeros, mis amigas han abierto las puertas de su casa, me han brindado cosas, qué sé yo, indispensables como ropa, que no tenía nada, no tengo nada, se me quemó todo. A mí, a mis hijas, nosotros no tenemos familia acá, yo no tengo amigos, lo único que tengo es amigos, pero familiares no. Vos trabajás en el hospital, ¿no? En el hospital. Y, digo, lo más urgente era ropa para las chicas porque se quemó todo, y qué más, digamos, lo que puedan ir aportando. Lo que puedan ir aportando, es más, yo lo que a mí me urge, como yo le decía hoy en la radio, de qué me vale tener por ahí un colchón si no tengo ni siquiera dónde ir a vivir. Porque no tengo, digamos, un lugar físico como para decir, bueno, tiro un colchón acá y me quedo a dormir con mis hijas. Por el momento, mis hijas están con su papá, y yo estoy en la casa de una amiga, otro día en otra casa. Es como que no tengo un lugar tampoco para estar con ellas. Ahora, lo más pronto, lo más urgente sería, una vez que se hagan las pericias, derrumbar la casa y después empezar con la nueva construcción. Con la nueva construcción. Eso es lo que más me urgiría, es el tema de, digamos, los materiales. Y bueno, de a poquito salir de ahí.